hola qué tal buenas tardes buenos días según estés viendo este vídeo este les mando un saludo de parte de su amigo technics boys este bueno pues nada más les traigo un pequeño vídeo en cuanto a mi experiencia últimamente con claro shop hace unos años compré algunas cosas y la verdad es que fue una experiencia pues algo grata porque nada más este fue algunos requisitos muy leves y esto ha cambiado yo no sabía pero este les traigo aquí un poquito de el vídeo de cómo se están manejando ahorita las cosas en claro shop en cuanto a la compra por medio de telmex si tú vas a comprar por medio de permíteme si tú vas a comprar por medio de tu tarjeta de crédito débito depósito eso no creo que haya problema pero si tú estás pensando en comprar este por por cuenta de tu recibo telmex pues pues aquí estaba un algo de mi experiencia para que esté pues estés preparado es preparado para lo que lo que tienes que hacer bueno mira primero que nada una vez que tú compras en el portal de claro shop si una vez que tú ya tienes tú tienes que tener tu cuenta en una página que se llama mi telmex ahí vas a tener tu contraseña y tú de tu correo electrónico que hayas registrado ahí tu contraseña de tu página mi telmex y vas a tener obviamente pues en la página de claro shop también en tu tu logueada esta vas a estar logueado ahí a la página con tu contraseña y todo el pedo bueno una vez que hayas tú comprado tu artículo que estés muy feliz porque dices ah pues ya voy a comprar voy a estrenar que te va para diciembre yo quería estrenar y me la pasé a pellizcar este una vez que tú ya se hagas solicitado el pedido y que hayas puesto la contraseña de mi telmex este dices bueno ya está ahí registrado el pedo este ya te vas al correo electrónico y este a tu correo entonces estás de cuenta que normalmente aquí lo que pasa es que ojo necesitas que la persona que sea el titular de la cuenta telmex o si eres tú o si es tu papá o si es tu carnal o si es tu mamá o si es tu cuñado o everybody somebody necesitan estar en la casa todo el día todo ese día que hayas comprado por ejemplo si son las 11 de la mañana y tú compraste pues mínimo se tiene que estar hasta las 5 de la tarde y esperando la llamada van a llamar y van a preguntar por la persona propietaria del titular de la cuenta de telmex tiene que estar forzosamente él porque le van a preguntar cuántos años tiene la fecha de nacimiento el lugar de origen le van a preguntar si está de acuerdo en lo que se compró qué artículo compró le van a preguntar el número de pedido que te da claro es un número como de seis dígitos aproximadamente y bueno una vez que ya le hagan ellos ha hablado deberán le van a decir o te van a decir necesitas fíjate bien eso es nuevo eso es nuevo yo no sabía ese rollo y eso es nuevo le van a decir sabes que carnal necesitas mandar a este correo electrónico que te van a dar ellos que es contacto clientes arroba claro 8 punto com creo es así ahorita tomo se los paso entonces te van a hablar más bien vas a tener que mandar tú a ese correo electrónico una foto una foto de de el recibo telmex del último mes del último mes que va en curso vas a enviar una foto dos fotos o sea es del ife del titular por los dos lados al correo que te estoy diciendo tienes que mandarlo pero huevo y en caliente porque si no este se te ceba a mí ya se me cebó este batallamos mucho para que llegaran a la persona titular de aquí de mi casa porque desgraciadamente pues con él tiene que trabajar este iba y venía iba y venía y bueno pues tú dices este ellos te dan un teléfono mira déjame se los pongo mira aquí aquí ellos te dicen déjame permíteme aquí ellos te dicen te dicen este así como que casi no se ve ahí está ahí te dice hola necesitas hablar a este teléfono que es el 55 91 79 33 50 en caso de que tu persona no haiga este estado a tu titular de donde hayas hablado entonces este ahí está bueno pues a ese teléfono a ese teléfono que está jamás jamás contestan no se molesten en hablar en ese teléfono porque yo dure yo dure las horas y las horas y las horas y las horas y jamás hablaron jamás contestaron perdón entonces si tú dices bueno vamos a vamos a hablar nosotros para que hablen con el titular de la casa con el titular de la cuenta termes para que le autoricen el todo ese pedo te digo eso me pasó a mí si tú en tu casa donde estés tú le destinan ese día estar esperando la llamada pues le van a contestar y van a tener que mandar al correo si bueno total en mi caso anduvimos hablando y hablando y hablando y nunca contestaron y nunca contestaron hasta que qué pasa después los de me parece claro chop me mandaron a otra yo les mandé el papel digo porque si lograron hablar aquí con la persona en la titular de mi casa este si lograron hablar con él y todo ya fue cuando nos dijeron este necesitas mandar eso que si yo hubiera sabido que tenía que mandar eso desde un principio lo hubiera mandado hace cuenta que acabando de hacer la compra y hubiera mandado con número de pedido los documentos que me pidieron cosa que jamás hicieron se esperan hasta que hablan entonces mira pero más sí pero pero estoy buscando este correo estoy buscando ese ese correo o sea total como te digo donde quedó bueno total me mandaron esta esta imagen que estamos viendo en pantalla déjenme quito y aquí es donde dice que está por validaciones necesitamos cable y aquí donde ya dan este teléfono y es donde yo ya les marco déjenme de hecho aquí se los puse miren es 50 a este teléfono si me contestaron rápido por si ustedes tienen alguna duda miren que aquí lo voy a poner en pantalla el teléfono es el 55 51 30 39 19 a este teléfono si si me si me contestaron los otros los otros teléfonos no los contestaron y ya una vez que me contestaron pues ya me dijo la me dijo la chava me dijo no canal ya se te cebo no me dijo así pero ya te la pasaste pelar porque tardaste mucho en enviar las cosas y posee te canceló ya te la pelaste ahora tienes que hacer todo desde un principio o sea que tienes que hacer pues ir a la claro shop a buscar lo que necesitas hacer la compra nuevamente que la persona titular esté en tu casa todo el día esperando que ellos hablen para que vuelvan a preguntarle toda vez todo el protocolo de preguntas y nuevamente volver a enviar al ala aquí en la como se dice donde está es que se me pierde hay donde a la dirección es algo se llama contacto contacto clientes es contacto pero no es con no es ese no es esa este no lleva la el guion ese nada más es contacto clientes arroba claro shop punto com si entonces este pues no sé si ya los enrollé de más o no pero pues yo no más les digo que como como guía como guía si tú vas a comprar por medio de claro shop pagando con tu recibo telmex pues tienes que como te digo que esté la persona titular en tu casa todo el día disponible para que le hable no se tarda mucho en hablar se tarda como una hora después de que tú hiciste el piso se tarda como una hora en mi caso desgraciadamente la persona que estaba a cargo de eso este se tuvo que salir como a la media hora 25 35 minutos y él saliéndose como a los 5 minutos hablaron y pues ya no después nosotros quisimos comunicarnos pero bueno ya no voy a enrollar con eso total mira te digo guía como guía ojo necesitas cuando compres en claro shop por medio de teléfonos que vayas a pagar que esté en tu casa el titular de la línea si ahí que esté todo el día hasta que hasta que vaya a estar todo el día simón entonces de preferencia pues pide tempranito para que tengas todo el día de prórroga y luego después de que hablen con él y le preguntan todo el protocolo de preguntas necesitas tú mandar a la dirección esa que te digo es contacto clientes arroba hotmail.com no contacto clientes arroba claro shop.com algo así total ahí te lo dan ellos simón te mandan los declaro yo te mandan correos y ahí viene la dirección necesitas mandar el fotos del comprobante del comprobante del del comprobante del mes del último mes y necesitas mandar foto por los dos lados de la credencial del ife del titular así entonces pues ponte al tiro y pues ni modo échale ganas y a ver qué rollo verdad por lo pronto pues yo me la pasé a pelar ya no voy a estrenar en navidad ni modo así la vida se pone más difícil la situación cada vez más y bueno pues espero te sirva esta esta guía nuevamente te voy a dejar el teléfono aquí es este teléfono para que si gustas tú este pues ya lo tengas a la mano porque los otros que te dan no te contestan jamás 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 y jamás y jamás yo duré horas y horas y horas y horas hablando y no me contestaron y en este que este digo el 55 51 30 39 19 en caliente me contestó una morra este qué más te iba a decir porque mira por ejemplo si tú buscas en los teléfonos que te parecen de claro te contestan puras contestadoras puras máquinas no 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 tienes acceso personal con nadie para que te explique para que te diga los trámites y yo te digo y te adelanto o sea tú tan listos el 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 recibo telmex ya sácale fotos de una vez antes de que pidas sácale fotos al recibo telmex del último mes sácale fotos a la del ife por los dos lados del titular del dueño de ese de ese recibo simón y a ojo también se me olvidaba cuando vayas a mandar los los documentos al al a la dirección de claro shop que te dan ellos cuando tú mandas un correo electrónico te pone ahí asunto si has visto que pones ahí asunto bueno en vez de en donde ese asunto vas a poner el número de pedido que te dan de como de seis dígitos más o menos ahí ese número supuestamente es como ellos encuentran tus documentos o sea ellos están buscando números ven aquí está un número así es este güey véngase entonces ponte gusado y en donde dice asunto le vas a mandar tu número de pedido y bueno pues ya me despido ustedes no los enrollo más y gracias por ver este vídeo hasta pronto nos vemos